En el boletín oficial del Estado ya se ha publicado el extracto de la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Transportes por la que se convocan las ayudas dirigidas a los transportistas autónomos por carretera de mayor heredad o en situación de incapacidad que abandonen la actividad en este año 2023. Pese a ello persiste la situación económica de incertidumbre iniciada en el pasado año y agrupaciones como Fenedismer consideran incomprensible que el presupuesto destinado para este año 2023 se haya recortado a la mitad, en concreto rebajándolo a tan solo 9,7 millones de euros, lo que en la práctica dejará previsiblemente fuera de dichas ayudas a dos de cada tres solicitudes que se presentan. Como en anteriores ocasiones, los requisitos para acceder a estas ayudas no han variado, de forma que podrán ser beneficiarios aquellos transportistas autónomos que lleven más de diez años ejerciendo la actividad con una edad mínima de 63 años o bien aquellos que sea cual sea su edad tuvieran reconocida fecha de solicitud una incapacidad permanente, absoluta, total o gran invalidez. Las solicitudes y tramitación de los expedientes de abandono de actividad deberán efectuarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes, teniendo en cuenta que el plazo de presentación de las solicitudes finaliza el próximo 7 de abril.